Pues aquí estamos con Fran Delgado. Mira, Fran Delgado acaba de hacer un recital aquí en la Biblia Verde y estoy muy contento que Eduardo vino a verme. Y quiero también, bueno, también yo ayudar a la campaña que nunca me sale el crowdfunding para la próxima película de Eduardo. Que se llama justamente La Campaña. Se llama La Campaña porque estamos en campaña para que ustedes puedan hacer sus donaciones y ahí voy a hacer la mía. Aparte que yo hago la música siempre y no cobro nunca para hacer la música. O sea que hice una donación. Voy a donar. Voy a donar. Y entonces, ya saben ustedes cómo es el cine independiente de Cuba. Nosotros siempre nos hemos arreglado para hacer el cine pobre que hacemos. A veces miserable, como dice Eduardo. Pero este es un poco más pretencioso en la historia. En la historia de época. En la historia de época. Tiene que haber una serie de cosas de la producción que necesitan de la ayuda de ustedes. Porque siempre es... Todas estas cosas que nosotros hacemos, las hacemos siempre independientes. O sea que no hay un criterio que nos puedan censurar. Los únicos que nos podemos censurar somos nosotros mismos. Va a ser una historia tan divertida como la misma historia que ustedes han... Eso iba a decir, aunque no sea un corto de Nicanor va a ser un tono irreverente, jugador, agresivo. La canción ya no va a ser la balada de Nicanor. Va a ser otra cosa que Fran oportunamente compondrá. Quizás colaboremos. Pero lo importante es eso. Que va a ser la misma mirada constructiva, irónica, provocadora, polémica, como debe ser. En este caso es un momento de la historia. El guión es de Eduardo, la dirección es de Eduardo. Pero va a trabajar Luis Alberto del Silla y una serie de actores que, bueno, en los próximos días haremos el casting, pero Luis Alberto ya va seguro, va a ser el coprotaborito. Entonces, bueno... Así que ayúdenlo en el... ¿Cómo se llama? Crowdfunding. Con el dinero que pueda. Si es medio millón de dólares, mucho mejor. Si son cinco pesos, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos su colaboración.